¿Qué será mejor tener un anillo súper valioso o tener varias piezas de joyería que valen millones por separado? A Belinda le están aconsejando por todas partes qué es lo que debe de hacer si se queda con el anillo que Cristian Nodal le dio con motivo de su compromiso. Desde que se supo que Belinda y Cristian Nodal habían finalizado su relación, el tema de mayor interés en redes sociales ha sido el cuestionamiento ¿Qué pasará con el anillo de más de 3 millones que le regaló el cantante a la intérprete de Zapito? Más allá del hecho de que Belinda se quiera quedar o no con el anillo, se puede basar en la frase que dice que lo regalado ya no se regresa. Pero para esto Belinda tiene un enorme contratiempo, ella no cuenta con la factura original que ampare la compra de este anillo. Por esta razón si Belinda quiere venderlo lo tendría que hacer a través del mercado negro, lo cual sin duda alguna sería súper complicado. Otra opción que tiene la cantante sería empeñar esta joya pero en Estados Unidos, pero ahí sí perdería al menos la mitad del valor de este anillo de compromiso. Otro panorama puede ser que Cristian Nodal no le pida el anillo de regreso, pero que tampoco le dé la factura original. Aquí lo que podría hacer Belinda es ir a una casa joyera y solicitar que de un solo anillo se hagan varias piezas. A partir de ahí le podrían confeccionar otros accesorios como unos aretes, probablemente un collar y varios anillos más pequeños. Ahí sí Belinda las podría vender por separado. Como las piezas de ese anillo se podrían considerar la materia prima de estos nuevos accesorios, se podrían hacer unas joyas bastante valiosas. De igual manera al crearse nuevos accesorios, Belinda ya tendría las facturas de cada uno de ellos, por lo que fácilmente podría venderlos y no tendría mayores complicaciones. Pero vale la pena mencionar que esto solo sería posible si Cristian Nodal no le pide que le regrese la joya, pues de lo contrario sí se metería en un contratiempo legal de aproximadamente 3 millones de dólares. Estas recomendaciones tal cual vinieron precisamente de un grupo de comerciantes pertenecientes a un centro joyero muy conocido, ubicado en la Ciudad de México. A estas personas a través de redes sociales les cuestionaron acerca de las opciones que podría tener Belinda. Ellos con mucho gusto y muy amables dijeron que el principal contratiempo de la cantante es que no cuenta con la factura original. Pero aún así, si Belinda tuviese este documento, muy pocas personas desembolsarían tantos millones de dólares por una joya que en primera ya está usada, y que en segunda con todo el escándalo que se ha generado, esta pequeña pieza bastante costosa ya tiene una muy muy mala fama. Prácticamente el anillo está más quemado que ni la propia cantante, por lo que si alguna persona tiene 3 millones para gastar en un anillo, pues que mejor se compre uno salidito de la tienda y que no tenga tan mala fama. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.